Desde que las aplicaciones para movilizarse llegaron a Santiago y comenzaron a replicarse en grandes ciudades del país, no estuvieron desligadas de polémica. De hecho, los más descontentos desde entonces son los taxistas que se han reunido en mesas de trabajo con el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, para ver si pueden regular o prohibir tanto Uber como Cabify. ¡Gracias!